¿Cuál es el inconveniente que encuentro hoy en día con el tema del gas? El inconveniente que encuentro es, o sea, que veo que cuando no había falta de gas, a cada dos o tres veces al día los repartidores vendían a las despensas. Y hoy por hoy yo no veo cuál es el motivo que únicamente una garrafa por persona vende la distribuidora. ¿Cuándo? El gas que yo llevo no es para tirar afuera o malgastar, sino que es para una persona o una familia. Yo se le doy la posibilidad de recoger para mi autista y llevo para revender otra vez. O sea, ¿y a cuánto está comprando el gas y a cuánto lo revende? Y el precio varía porque la distribuidora Florencia está vendiendo a 22. A 22, ajá. Y acá, allá en Guimar, estuve pagando a 16, o sea que... Varía el precio según donde lo compre. Según donde lo compre el gas varía. Y la gente de Santa Rosa, ¿qué le pregunta a usted cuando no hay gas? Sí, y vienen y preguntan si hay gas. Yo le digo que no tengo o que no hay porque yo recorro a las distribuidoras. No a ver, bueno, no tengo, pero yo jugando 6 pesos por garrafa llevando con mi auto. Creo que eso no es plata porque una que mi renorito con 4 garrafas ya va bajito. Y eso es todo. Sí, sí. ¿Y qué piensa la gente que dice no tienen que revender? Bueno, eso está mal porque es como yo le digo, ¿por qué un distribuidor tiene que hacer plata cuando una despensa? Yo, por ejemplo, pago impuestos. Tengo habilitado. Pueden ir a ver y pago los impuestos municipales. Aparte de eso pago aquí, que eso ya es otra cosa porque es mi jubilación. Pero tengo 250 pesos de impuesto mensual. Y cuando sobra gas, todo el mundo revende gas en la calle. Y cuando falta, solo el distribuidor vende. Y no le da la posibilidad a los despenseros que vendamos el gas. ¿Usted sabía que el gobierno dice que la garrafa tiene que estar a 19,50 como mucho en las distribuidoras? ¿Usted no está diciendo que varía entre 16 pesos, por ejemplo, en Pimar, y 22 en otras distribuidoras? Sí, algo tengo, algo. Estoy enterado de que había un convenio con el gobierno para que el gas esté más accesible, pero... Acá en Iguazú no se ve. Acá, aparentemente, no se cumple porque uno vende a 16 y el otro a 22. No sé cuál es, si el gas es mejor, tal vez sea a mejor calidad o lo mismo. Hoy tuvo suerte y encontró gas. ¿Qué pasó durante estos días que toda la gente se quejaba de que no había gas en ningún lado? Y bueno, el gas no se consigue. Ayer mismo fui a Florencia y me dijo una garrafa por persona. Y bueno, tuve que salir con una garrafa. Y hoy encontré a una señora que, no sé si le va a caer mal, pero me dijo que vendo cuatro garrafas. Y bueno, con eso ya me voy más contenta. Bueno, muchas gracias. Ya tengo. Pilar Rodríguez, también hoy vendiendo gas. ¿Cuántas garrafas recibiste? Yo compré 10 garrafas porque yo compro de mi madre. 10 garrafas. ¿Y cómo hace la gente cuando falta la garrafa? ¿Cuáles son las quejas que tenés la gente? Tengo. Ustedes se esperan. Ya recibí insultos de todo tipo. Y es que no está a mi alcance. Yo gané. Claro. Se vende más o menos entre 18 y 25 pesos una garrafa. Yo vengo 25. Porque yo que me cuesta. Porque no está cargando, ayudándole los... Claro. Yo ya revendo. Yo le compro a ti más. Y bueno, ¿y cómo te dijeron que se iba a solucionar este tema? El tema de la falta de gas en la provincia. Y no te dan respuesta porque uno escucha preguntas y no se sabe. Sí, la verdad que si yo te digo te miento, no sé. A ver, nosotros podemos venir acá a tu negocio y comprar la cantidad de garrafas que queramos. Porque como vos las revendés... Sí. Pero yo más de 10 no hago porque no tengo más en base. Claro. Sabemos que en la época donde no había garrafas, la gente venía muy temprano a hacer cola. Claro, ahí era cuando tenía el depósito. Porque hasta yo le prestaba, le pima. Y ahí sí, ahí era donde estaba. ¿Cómo se manejaban en ese momento? Daban números. ¿Como a las 4 de la mañana? ¿Cinco? Sí, a las 5. ¿Y cuántas personas venían aproximadamente? Y a las 5, cuando 5, 5 y media, cuando yo me levantaba, ya tenía una cola de 100 personas, más o menos. ¿Vos crees que esto va a seguir así? No sé. ¿Qué es lo que le pedís al gobierno, siendo una consumidora y además de brindar este servicio de vender gas? Y que se normalice, que cambie un poco porque... Que se solucionen los problemas. Ahí estamos. Para que esté filmando la gente. Walter Mare, nos contabas que también tenés un inconveniente con el reparto domicilio en el gas. No conseguís. Claro, por ejemplo, yo tengo un hotel. Normalmente compro 6, 5 garrafas de 10 kilos. Compro de 45 kilos. Pero resulta que ahora... O sea, el gas consigo, lo tengo que ir a buscar. Pero no tengo reparto domicilio. O sea, como por ejemplo, ¿cómo hago para cargar en un auto una garrafa de 45 kilos? Claro, imposible. O 6 garrafas de 10 kilos. O sea, ese también es otro inconveniente. Vamos a suponer que en el caso mío yo voy porque tengo auto. ¿No es cierto? Que puedo cargar. ¿Qué pasa con la gente que vive en un departamento, o que trabaja, que no tiene cómo movilizarse para que le traigan el gas? Normalmente voy a llamar y decir, mira, necesito una garrafa, una garrafa y ya. Pero ahora tampoco tenemos reparto domicilio. Claro, lo que pasa es que como es la falta del gas, hace que la gente venga desesperada a buscarlo. Entonces que los vendedores no salgan a repartirlo. Pero en este caso, hay distribuidoras que tienen gas. ¿No es cierto? Porque yo sé que hay distribuidoras que tienen gas. Si yo voy a buscar ahora, me dan las que quieran. Me dan 20, me dan todas las garrafas que quieran. Pero las tienes que ir a buscar. O sea, ¿cómo hace la gente del centro, la gente que está en un barrio alejado, o que vive en un departamento, para buscar, aunque sea, una garrafa de 10 kilos? Tienen que caminar 20 cuadras para una garrafa de 10 kilos. No es que no hay gas en este momento. Por ahí algunos chiquitos no tienen, pero hay distribuidoras grandes que tienen gas. Me dijeron que tienen, que no hay ningún problema, que tienen de 45, pero que hay que buscarla. No hacen más reparto. Ese es un problema. Encima no hay, pero tampoco se puede buscar. Claro. ¿Y cuál piensas que sería la solución? Que por lo menos algunas de las empresas distribuidoras tengan reparto. Que vuelvan a poner el tema del reparto. O sea, pienso que todo es una cadena. La falta de gas, ¿no es cierto? Que no viene gas, que viene poco. Entonces no les conviene por ahí poner un coche, o sea, una camioneta para ir a buscar. Pero todo es una cadena que se va dando. Y el precio sube más, 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 más. Claro. Por ejemplo, yo conseguí gas a 16 pesos, me ofrecieron. Después a 20, a 25, a 30. Hay algunos que me ofrecieron a 30, ¿verdad? O sea, porque hoy estoy recorriendo para ver qué pasa, a ver quién me lleva el gas. Pero hasta ahora... Ninguno. Ninguno. Y de 16 pesos a 30 pesos has encontrado el precio. Ah, encontré el precio. Mirá vos, qué bueno. Vos sabías que el gobierno dice que el precio como máximo tiene que ser 19,50. Sí. Bueno, ¿y qué haces cuando encontrás un lugar donde te vende el gas a 30 pesos y no tenés la posibilidad de comprar en otro? Claro. ¿Hay posibilidad de quejarse, de hacer algo? Porque en este país no te podés quejar. O sea, ¿a quién te vas a quejar? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Una denuncia a la policía? ¿Algo? Che, mirá, no me venden gas. Y no compre, te dicen. El gas está ahí. ¿No es cierto? Ya no, paraguayo.